Operación Sonrisa cumple 18 años interviniendo a personas con labio leporino. Como un festejo social fue calificado este nuevo aniversario de la Fundación Operación Sonrisa, que en esta ocasión operará más de 100 niños en Santo Domingo. La labor social es servir sin esperar nada a cambio. Esto se cumple por parte de la Fundación Operación Sonrisa, cuyo nombre está bien posesionado, pues operar a los menores y personas que tienen el conocido labio leporino hace que no tan solo la persona afectada sonría, sino sus familiares. Operación Sonrisa va a realizar la misión número 118 por sus 18 años. Aquí no pudo faltar el canto de feliz cumpleaños. Happy birthday to you, happy birthday to you. Pues cumplieron 18 años al servicio de la humanidad y qué mejor en tierra sáchila, y beneficiando a 120 menores. En los seres humanos todos, absolutamente todos y todas tenemos un espacio de solidaridad en nuestro corazón y en nuestra mente. Y eso ha hecho que hoy el municipio de Santo Domingo se sume y dé todo el apoyo que podemos como institución. La unión hace la fuerza, ante tal, varias instituciones se unieron dando su aporte. En este caso, 40 camillas están a disposición en salas especializadas del Hospital del IES, así como tres quirófanos con dos camillas respectivamente. Para dar ánimo y entusiasmo a las personas que han sido intervenidas quirúrgicamente por la campaña Operación Sonrisa, también se ha tomado esta iniciativa por parte de las enfermeras del IES. Esto sirve para dar una buena motivación y refrescar, distraer la mente de las personas que se encuentran tal vez en ese dolor de una operación. Sí, el aspecto psicológico creo que es muy importante y gracias a la participación del personal de enfermería administrativo del Hospital del IES Santo Domingo, se ha hecho realidad y hemos creado ese ambiente agradable, acogedor para los niños que van a ser intervenidos. Ustedes van a estar al cuidado de ellos, ¿no? Así es, ha habido la participación de las enfermeras, de apoyar en sus días libres al cuidado luego del postoperatorio, como el transoperatorio y la recuperación de los niños. En esta fundación, muchas personas especializadas laboran, entre ellos médicos de diferentes países que han dejado sus familias para hacer feliz a otras.